El agrado de tener a una de esas personas que sin ser jugador del Sporting Cristal, comparte camerinos con todos ellos, llegó al Sporting Cristal en 1993. Al poco tiempo se ganó el cariño de la hinchada por su entrega y su pasión. Es el hombre de las arengas en los camerinos previos a los partidos. Representa el aliento del hincha antes de salir a la cancha. Miguel Linares, jefe de utilería y un personaje identificado con la Celeste. Está cumpliendo años, así que les pido un fuerte aplauso para Miguelito Linares. La verdad que se lo merece. Un Celeste que siempre ha estado en cuanto a campeonato hemos tenido. Mi hermano Miguel Ángel Linares Campos, feliz cumpleaños. Gracias, chinito. Me he tomado algo, no te voy a decir qué, pero nada, hermano. Gracias, chinito. Bienvenido hoy a esta reunión, a este conversatorio. La gente ha entrado por ti, tu trayectoria, el vestuario, el jugador número 12. Miguelito Linares. Gracias, chinito, te agradezco. Gracias, hermano, de verdad. Bueno, muy contento, agradecido por este compartir que estamos acá y, bueno, estoy ahí para lo que deseen, para conversar. Para hablarle a Ernesto Núñez, un gran amigo tuyo. Un hincha tuyo también. ¿Cuántas veces con Chapita nos hemos encontrado ahí, después de los partidos, en el camarín, bajaba y todo eso? Infilidad de veces, infinidad de veces. Y el agradecimiento a otras personas siempre, por muchos aspectos que tú ya lo sabes, en el Telmo Carvajo. ¿Te acuerdas? En el Telmo Carvajo, que la única bala que llegó al Telmo Carvajo, que para ingresar al estadio era una puerta que empezó una puerta de calle, chiquita, y tenía que doblar la cabeza. Le hicimos el viaje a la bala, a pie, estando ahí presente. ¡Ah, madre quebrado! Cómo llovía las piedras, no agua. Bueno, es una nota, la cual la compartí con muchos compañeros y guerreros. Y te digo, estando adentro, nos mandaron a esa tribuna que parecía dinamitada, que es la tribuna de Oriente, la clausurada. Llegamos hasta, en ese tiempo estaba la planta de Pilsen, y llegamos ahí, y de ahí hicimos trabordo. Y ya, en trabordo, hicimos directamente al Telmo Carvajo, pues, ¿no? Este, que me acuerdo que nosotros no utilizamos ni un capasparina, cuando termina el primer tiempo Juan Carlos Solita, cuando sigue la charla, la da en el medio del campo. De acuerdo. Y, sí, y para salir, para salir del estadio, tuvimos que salir todos así como estaban, terminó el partido, y subimos al carro por la troca. ¿Qué se comentaba, qué se decía en el trayecto, en el viaje de salida del estadio Telmo Carvajo, hacia el club, tal como estaban vestidos? ¿Qué comentaban, qué decían? Aparte que estaban contentos por el triunfo. No, era, era, este, bueno, eran, a ver, creo que fueron, si no me equivoco, cuatro carros, creo, otras tropas, porque, bueno, mis cosas, yo las cosas, no sé cómo, cuántos carros las subieron, pero los jugadores estaban encima de las cosas, sentados, bueno, todo era alegría, pues, ¿no? El trayecto, con chimpunes y todo, subimos, subieron así los jugadores y todas mis cosas, todo normal, pero el trayecto era, era un vacilón, y de, de las casas, porque cuando pasamos, las calles eran angostas, chicas, inclusive de las mismas casas te comenzaban a tirar piedra. Se sentía, se sentía, se sentía arriba cuando pasábamos, hasta que ya llegaron a un, esto que ya salimos, y bueno, llegamos hasta la misma planta, y ahí hicimos el transbordo, que ya el bus, pues, ¿no? Pero, pero fue, y de ahí, creo que ya no se volvió a jugar, porque inclusive la, la barra del boi, rompieron la malla y se, se, se metieron, creo que algunos se metieron. Sí, claro. La policía, la policía nos, nos protegió, y bueno, nos sacaron rápido, nos metieron al carro contra topa. ¿Y alguna otra experiencia similar a, a la del que ya había en otro, en otra provincia? No creo, ¿no? O si, tú, tú dices, de esa naturaleza, digamos. No, 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 la que ha sido más brava, esa sí, ha sido, esa fue la más, la más complicada, sí, la más complicada. La más, te digo que yo que estaba ahí, ah, sí, nada. Yo no, yo no, yo no sé cómo, cómo pudieron salir ustedes, cómo salieron de aquí. Las calles aledañas, nos querían tirar piedras, hasta los perros, nos agradaban, paz, madre, qué bravo. Ya, ya, una vez llegando a la plaza, 2 de mayo, ya, como que se hizo un poco, ya, camino, fue un ataque nomás. Está aquí con nosotros, un gran amigo de nosotros, y tú también, el gran Balán. Balán, Balán, del rico ritmo. Ay, 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 del rico ritmo. El bravo, el bravo de bravo. Un bravo de bravo. Mi hermano. Uy, Balá, ¿cómo estás? Mi hermano Miguelito, mi hermano Miguelito. Ya es, ya la palabra sobra para su persona. Yo, Miguelito, tengo mucho aprecio con él, lo conozco añísimos. Y nada, ya, el día de mañana, como siempre, todos los años, el Fonavi, su llamada, el cumpleaños. Hemos sido hasta vecinos, imagínate, vecinos hemos sido. No, sí, Miguelito ha sido mi vecino, ha habido acostado en mi casa, ha habido en el Rima. Son un montón de cositas, pero Miguelito, él sabe que hay un aprecio terrible, hay un cariño mutuo, y nada, yo siempre estoy ahí con muchachos hinches de cristal. No le den trago, por favor. Nada, hermano, tenía el trabajo, ni modo. Sí, ahí, gracias, Balán. Gracias, mi hermano. Qué gusto. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Qué dices? Todo bien, todo bien, acá, mira, ve. Ve, mira este. Ay, ay, ay. Ese, el jugador. Pero escúchame, mira. Mira, escúchame, mira, mira, mira ahora cómo él te canta la canción, mira. ¿Cómo es? Somos la fuerza ganadora. Siempre campeones, siempre primero. Ya. Sí, ya. Sí. Seguiremos adelante. Ya, ya, ya. Porque podemos. Con la confianza. La tibia positiva que tenemos. Ahora que siempre seamos. ¡Campeones! Vamos todos. Ya, ya, ya. Juntemos nuestros esfuerzos. Cantemos. Alegres. Cantemos. Unidos. Amigos, porque somos. Porque somos la fuerza ganadora. Siempre campeones. Ya siempre primero. Ya se ganó su polo, ya se ganó su polo. Ya se ganó su camiseta. No, ya está, ya tiene cuatro años. Cada rato quiere poner ahí la canción de cristal. Este ya se ve. Este ya. Ya, no, está bien. Por supuesto. Está bien, mi hermano. Está bien. Oiga, chapita, qué buena Micaela usted, ¿eh? Ahí hay. Está hermosa. Ah, aracu. La he tenido desde diciembre. Antes de que la tenga en el club. Antes. ¿Cuál es su sastre? ¿Cuál es su sastre? El amigo Tafurbe, me la digo. Tafurcito, ¿lo conoces? Tafurbe, ¿verdad? Tafurbe, la vieja. Está bien. El del muy bien. Ese polito, ese polito huele a alcohol. Tenemos un cariño, una estima. Has compartido todos los camerinos desde el 93. Siempre la mayoría victorioso, glorioso y levantando copas. Haciendo las arengas del caso y sacando lo más filoso que tiene el jugador, que es la calidad, la garra, la entrega en esas arengas, ¿no? Que se agradecen y motivan mucho. Quería preguntarte, Miguelito, creo que ya te han hecho, te han realizado muchas, múltiples entrevistas y te preguntan lo mismo. Yo quería sumarme, bueno, quería hacer una pregunta, ¿desde cuándo se consolida como, digamos, el monarca del camarín? El que agarra la pelota, el que arenga, ese cántico, esa transformación del Miguel Tranquilo que encontramos normalmente, hablando con parsimonia, y esa transformación, así como el increíble Hulk, ¿no? Algo así. O sea, ¿desde cuándo tú llegas a...? Sí, más o menos, ¿desde cuándo, Miguelito? Más o menos ha sido chino ya desde 2005. Miguelito, cuando vas a provincias, o en Lima, en Lima, sales a la calle, la gente te pide autógrafo, tomas una foto, ¿es inusual que un jefe de utilería sea considerado como un jugador, en este caso el número 12? Claro, yo me siento feliz, imagínate que salgo a la calle y los hinchas me piden un autógrafo, una foto, para mí es algo muy especial, chinito, en verdad, y el reconocimiento de los hinchas, así que yo me siento muy feliz, en verdad. Y lo que hago, lo único que me queda hacer a mí es retribuir en cada camarín y alentar a los jugadores. Eso es lo que yo puedo hacer también ahí, chinito, en verdad. Claro. Y tu conexión con la barra, sabemos que en años anteriores, cuando viajabas a, bueno, viajaban a provincias, la barra siempre te solicitaba, por ejemplo, que lleves el bombo, una tela, era la responsabilidad de llevar la tela de extremo celeste a, por ejemplo, Arequipa, a Huancayo, a ciudades calientes, realmente. Exacto. No, y sí, ¿por qué no? Si se ha podido, siempre lo he hecho, la posibilidad de que yo he podido y ayudar, siempre lo he hecho, ¿no? Salvo previa coordinación también, porque no era que me la den así de frente, porque si no, también podía haber problemas, pero igual siempre a la barra siempre he ayudado ahí con todas las cosas también, ¿no? Con las banderolas. Claro, por eso el cariño, el cariño de la hinchada es, siempre se siente, ¿no? O sea, lo ves en las redes. Bueno, en toda esta, en esta travesía que tienes con la, con la celeste, en este camino que has hecho, que has forjado, y todos te reconocemos, todos aquellos que hemos visto, cómo celebrabas el gol gallinero ya, con el gol de Moisela, cómo lo gritabas, y fue espectacular. Cuéntanos ese momento, era el gol del triunfo, la volteada, la gallina. Estábamos, estábamos en ese lado justo del, estábamos perdiendo, y bueno, nos metimos toda la cancha, inclusive que yo lo abrazo a Jaime Noriega, le meto un abrazo. Se vio la torre humana, claro. Sí, no, pero imagínate, y justo estaba la hinchada ahí, me acuerdo que la hinchada lo comenzaba a gritar a Jaime y todo, cuando estábamos perdiendo, y después cuando volteamos, imagínate, nos metimos en, todos al campo, todo, imagínate, fue algo hermoso voltear el partido. Si eso fue en la cancha, ¿cómo habrá sido el vestuario post partido, Miguelito? Uf, olvídate, olvídate. Antes de, en el cántico y después, se, se canta todo, y la felicidad que había, imagínate. ¿Ah? Seguía, seguía la celebración dentro en el camarín. Miguelito, eh, ¿qué escenario más complicado? El, el Monumental o Matute, digamos, por el resguardo, ¿no? Ya hubo, inclusive, hubo una oportunidad que llegando al, al Monumental de, 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 de Ate, hubo una agresión por parte de los hinchas, y Matute no, no, no registró, no recuerdo un momento complicado de agresión por parte de, de lo del frente. No, en, en Matute sí hemos tenido, Chino, te hablo, estoy hablando más o menos en el año, habrá sido, a ver, eh, noventa y ocho, por ahí, casi, noventa y ocho, noventa y nueve, eh, salíamos antes, este, bueno, nos llevaba la camioneta del club, pues, ¿no? Ya. Entonces, era una camioneta, pica, doble cabina, y descubierta atrás. Entonces, metíamos las cosas ahí, y, y, y de un momento el carro para, en semáforo, pero que tuvimos la, la suerte nosotros, que había un bus adelante, y dos, dos, este, carros a los costados, y eso fue lo que nos, nos ayudó, pero sí nos llegaron a, a tirar piedras, todo, inclusive, Antonio Rodas, que trabajó en el, en el club, a él lo llegaron a, a hincaron, le metieron un, 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 un son en la, en la espalda, ¿no? Ah, te creo, Antonio, sí, 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 claro, claro. Peñito Rodas, que, que nosotros, inclusive, imagínate que nosotros nos tuvimos que, que, me acuerdo que, que defender con la, en ese tiempo daban Guaraná, la Guaraná chiquita, la botella. Claro, claro. Con eso nos, nos defendimos también, hasta que el carro pasó, y, y bueno, este, ya salimos, y, y llegamos al club, y, me acuerdo que ese tiempo llamamos a, a don Pepe, don Pepe Vergara. Don Pepe Vergara, sí. Sí, y bueno, don Pepe se, se acercó al club, todo, pusimos, me acuerdo, pusimos denuncias, todo, en la comisaría ahí de, de Alfonso Udarte, y todo, fue, Antonio, Antonio lo tuvimos que llevar al hospital, y, y a un compañero también le habían, este, le habían hinchado la, la cabeza, producto de una piedra y todo. A partir de ahí, es que ya el club, pues, comienza a poner resguardo, ¿no? Yo cada vez que, que voy a Matute, o voy al Monumental, o, o, o a Callao, voy con resguardo. Voy con, con dos, este, dos oficiales, ¿no? Vestido de civil, pues, que voy con ellos. Sí, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar también ahora. No, estas, esas rivalidades, eh, desmesuradas, eh, cobrando vidas, se ha cobrado muchas, ¿no? Vidas, por enfrentamientos, eh, ¿a qué le atribuyes el, ese odio visceral que le tienen a Cristal, Miguelito? ¿Cuál es tu postura ante eso? Porque somos un, un club modelo, mamá, por eso, que hacemos bien las cosas, hacemos bien las cosas, y por eso que, que a Cristal lo ven mal, pues. Es un club modelo, y hacemos bien las cosas, y, y lamentablemente el que hace bien las cosas, para ellos no les parece bien. Pero, entonces, eh, Cristal es una de las mejores instituciones que hay acá en el Perú. Y está comprobado, está bien comprobado todo eso. Sí, y, y, en cuanto a tu persona, Miguelito, no te, no, no, no imagino hostilidades de, de hinchas de otros equipos, con Miguel Linares, esto, una persona, persona carismática, bonachona, no, no imagino recibir hostilidades y, y, e, insultos por la calle, pero, debe ser víctima y, blanco de, también de, de improperios y, y agresiones verbales. Sí, no, Chino, de todas maneras, hay uno, hay que cuidarse, pero sí, sí he encontrado, sí he tenido, sí, me he encontrado con, con, con gente de la U, con gente de Alianza también, pero, pero a Dios, gracias, no, 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 no me ha pasado nada. No digo a mayores. La Chica Celeste, FCC, feliz cumpleaños, un abrazo de la Chica Celeste, Robinson Vargas, felicitaciones, Miguelito, Jorge Cristal. Con el profe comenzamos, comenzó a, a armar el equipo, y bueno, y de ahí nomás comenzó el profe, y el, y, ir peleando, ¿verdad? Cada, cada, cada partido, perdemos, perdemos el partido en Gallardo, y, y bueno, y de ahí comenzó el equipo, nos reunieron todos de nuevo, y, y listo, y dimos, dimos para adelante, o más, todo el equipo, todos juntos, y, y lo, a Dios, gracias, se pudo, campeonaron. ¿Y con quién todavía, no? ¿Con quién se campeonó? No, la imagen, nosotros celebrando, y la, la ponedora, pasando, mirando el piso, nadie la, nadie la, nadie la, nadie la, eso no lo pueden borrar, jamás. Pero, bueno, otra pregunta. Los cuidados, en el camerino, en la tilería, todo eso, ¿se te complicó? No, mira, fue, fue claro, era, el año pasado fue el, más complicado, muy complicado todo la, lo que exigía la federación, era, 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 era demasiado, cada, 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 los primeros entrenamientos que comenzamos, eh, era por separado, eh, dos, tres metros, e, inclusive, llegamos a, a utilizar todo el club, cuando comenzaron los entrenamientos, y un grupo trabajaba en el campo uno, otro grupo en el campo dos, otro grupo en el campo tres, así fue la, las primeras dos semanas, después ya fueron hasta acopulándose, inclusive que en los camarines se utilizó, eh, tres camarines, el camarín principal, y dos camarines abajo que eran de reserva, entonces, entraban diez jugadores en, en un camarín, diez en el otro, y diez en el otro, y se camaleaban, y ellos, eh, llegaban ya con su ropa, de entrenamiento, ya con la ropa de entrenamiento, no podía haber lavandería, no podía haber, este, no, el jugador no podía dejar ropa, nada, ellos terminaban de entrenar, se sacaban el polo, lo metían a una bolsa, y la misma, subían a su carro, y se iban a su casa, y al día siguiente venían con, con la otra ropa de entrenamiento, pero, pero bien, bien complicado ha sido todo, bien complicado estuvo, eh, inclusive en los partidos, y todo, llegar al estadio, eh, eh, la federación que te chequeaba, que tenías que tener esto, eh, mascarillas, alcohol, te pedían, te exigían muchas cosas, pero lo bueno que se pudo realizar el campeonato. ¿Cuánto ha cambiado el tema de los entrenamientos, el tema de llegar a, a, a los estadios, es la primera con estos nuevos protocolos, y la segunda, ¿cuánto ha potenciado también la llegada del nuevo dueño de, del equipo, eh, para, para, para lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no?, para tener un gran equipo para los libertadores, para las contrataciones que se han hecho, y demás. Claro, ¿no?, este, Joel, es, está apostando bastante por el equipo, está apostando por el grupo, y, y bueno, la, lo otro de, lo que me dijiste del, de la seguridad, ¿me habla de eso?, no, en cuanto, en cuanto a los protocolos, ¿no?, o sea, ya, 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 ya no es solamente llevar utilería, sino es llevar utilería y, y bioseguridad, o sea, es un montón. Claro, sí, no, antes, este, bueno, eh, antes yo tenía, me tenía que ir tres horas antes al estadio, con mis cosas, y, y llegar, y armar todo, y cuando ellos ya llegaban, ya estaba todo listo, ahora no, ahora los protocolos es que, eh, yo tengo que ir en el bus con ellos, y ellos ya, este, cambiado, o sea, se ponen el polo de calentamiento, el chor, su licra, las medias, y yo tengo que llegar con ellos. Desde el año pasado se viene haciendo todo eso, ya no es que uno tenga que ir antes, este, con, llevando las cosas, y, y tres horas antes, ya ellos llegaban y estaban todas las cosas listas, ahora no, ahora voy en el mismo bus, vamos los, a ver, son los dieciocho jugadores, más comando técnico, médicos, quinesiólogos, todos, todos en el bus, y nadie fue bajarse ni por el camino, nada, todos van al estadio, termina el partido, y todos regresan al, al club. Es así la, el protocolo que hay ahora. Y bueno, te concentras un día antes, te hacen las pruebas también, por decirte, vamos a jugar el martes, nosotros vamos a entrenar seguro el día lunes en la tarde, llegas, el entrenamiento es a las cuatro, a las dos de la tarde, te están haciendo pruebas, y una vez que ya sale lo de las pruebas y es negativo, te quedas y ya no sales hasta después del, del partido, pues, ¿no? Es el día martes. Hay un, todo una, un protocolo, una seguridad. Y no puedes, no puedes, este, uno recibir nada, no puedes ya tú salir y nada. Una vez que ya ingresas al club, ya te quedas ahí hasta después del partido. Esos son los protocolos que hay. Miguelito, solo, solo, un toque nada más, ¿no hay intercambio de camisetas? O sea, si un jugador quiere, pacta con otro para, no sé, para un intercambio, para ver una mica a alguien, ¿no se puede en estos momentos? Está prohibido, Chinito. Está prohibido. Está prohibido porque, así lo han puesto, está prohibido totalmente. Ni, ni siquiera que, ni en el campo, ni en el trayecto que uno se está yendo para los camarines. El túnel. Porque hay, hay gente de la federación y, y si algún jugador ven que, que hacen algún cambio, este, lo, lo molestan al, al jugador o puedan ser sancionados. Entonces, hay muchos, 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 muchos protocolos que está pidiendo, que pide la federación, ¿no? Eh, están bien, bien exigentes ahora también, ¿no? Y hay que cumplirlos. Me parece, me parece, me parece cumplirlos. Claro, hay que cumplirlos, sí, 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 sí. Claro. Perfecto. Hay que cumplirlos. Salvo que tienes que ir con tu alcohol ahora sí, pero bastante, ¿no? Llevamos en un cooler, llevamos todo lo, todas las cosas que hay que desventarse y todo. Es un trabajo bien, bien, este, bravo también, ¿ah? Claro, claro. Eh, tengo otra por ahí, ¿ahí hay otra pregunta? Ahí está. Ya sé, ya sé, Ángel, ¿quieren hacer alguna pregunta? Mili, Manchego. Buenas noches, buenas noches, Celeste, buenas noches, Miguel. Hola. Te saluda, ya sé, Tolentino. Quizás no es una pregunta, pero sí quiero agradecerte, en verdad, todo lo que se ve, todo lo que entregas, todo lo que das en el camerino, y de verdad que si te admiro bastante, tienes esa dicha de poder estar ahí y transmitir todo lo que nosotros sentimos, y no podemos hacerlo porque estamos afuera en el estadio, o muchas veces desde casa actualmente, pero de verdad, Miguel, eres un capo, eres grande, eres parte, eres un ídolo para nosotros también, no eres un jugador, pero eres un ídolo. Pero créeme que el cariño es grande, te admiramos, te apreciamos, valoramos todos los años que tienes en el club, de verdad que eres grande, Miguel. ¡Guau! Y quizás no veas todos los saludos que de repente todos podemos comentar en la página del club, pero desearte un feliz cumpleaños y que Dios siga protegiendo tu vida, que te siga bendiciendo y que te conceda salud por muchos años más. ¡Uf! Te conceda celebrar la vida. ¡Guau, guau, guau, guau! Dejate sin palabras, ¿ah? Lo dijo todo, lo dijo todo, ¿eh? No, gracias, gracias, en verdad, te agradezco por tus lindas palabras, en verdad, y bueno, siempre yo voy a estar ahí en los camerines alentando a los jugadores. Yo, como digo, yo del camarín esté desde su casa o de la tribuna cuando ya se pueda ir a los estadios. Gracias por tus lindas palabras, te agradezco. Gracias. ¿Qué tal? Tú mismo eres. Bueno, Miguelito, nuestra amiga, creo que se llama Mili, comentó, bueno, dijo algo al respecto de, bueno, qué lindo es tener a Miguelito, o qué lindo, Miguelito, es tener que tú tengas contacto directo con los jugadores, como que nos representas y también representas al plantel. Eres un jugador más, no lo dejo con estas palabras, pero a veces uno piensa que, mira, qué bacán trabajar con Cristal, en gotilería, estás vestido de celeste, estás uniformado, viajas con el plantel, cenas juntos. O sea, en realidad parece un trabajo, o sea, una sana envidia. Yo quiero trabajar así, me gustaría un trabajo como el de Linares. Pero cuenta, Miguelito, no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Los bolsones que tienes que cargar, encargarte de cada detalle. Cuéntales un poco, Miguelito, o cuenta la gente que nos está siguiendo en estos momentos. No, no es fácil, Chino, el trabajo de utilería, porque, bueno, uno es, el utilero es el primero en levantarse y el último en acostarse. Es la persona que tiene que dejar todo en orden para un partido, para un viaje. Hay veces deprivas de muchas cosas, ¿no? Uno, el utilero es como un jugador más también, o sea, vive la vida del jugador también. Estamos concentrados con ellos y, bueno, mi trabajo sí es bien complicado, porque no te puedes olvidar nada. Yo espero una lista del jefe de equipo, porque somos 30 jugadores y si hay, viajan 18, 19, 20 jugadores, tengo que esperar la lista que me da el jefe de equipo y de ahí armar la ropa, los zapatos. Entonces, olvídate, son, hay veces llevas cuatro pares por jugador, tienes que ir, tienes que ver a dónde se va a ir, si es lluvia, si es calor, y imagínate todo lo que tuvo uno, lo que tiene que armar el utilero y cargar, y viajes y todo eso, es bien complicado, Chino. No es muy fácil, en verdad. Claro, claro, no es fácil, no es fácil. Si se recuerdo exactamente, en el 2001, cuando estuvimos juntos ahí en la Florida, yo por un lado y tú por el otro, lógicamente estuve en un lugar privilegiado, yo era contemporáneo, pero veía tu esfuerzo. Mira, y también te quería comentar, han pasado mucha gente que, bueno, ya no están en el club por motivos, bueno, ajenos a nuestra, bueno, no, no, a nuestro conocimiento. Ya no está Ojitar, no está Nico, aquí tuve oportunidad de conocerlos. Claro. ¿Quién más? Claro, ahora estás con, bueno, Zabaleta, lo que tal vez es. Beto Arteada. Beto Arteada, Cordillo, ya no están en el club. Mucha gente, el tío Soto, mucha gente que ya no estaba en el club y tú perduras, o sea, mi compañero, mi compañero también, tú sabes que Zabaleta, de 25, 25 años que me ha acompañado. Zabaleta, toda una vida, sí, sí, lo comentaba el club y... De un momento u otro se fue Zabaleta, y él sin estar, sin él, sin estar trabajando, imagínate, porque ya estaba, ya teníamos, ya había cumplido un año sin trabajar y todo, pero, pero bueno, este, o sea, esta pandemia, Chino, esta pandemia, lamentablemente. Claro, es, sí, es global, pero en Perú se asentó mucho con esto del tema de la CEPA brasilera y demás, y demás, temas políticos, sociales. Bien, tenemos preguntas, o en todo caso tenemos saludos de la gente, comentarios de la gente, y esta. Bueno, Miguelito, acá saludando, saludando a ustedes de la ciudad de Arequipa. Ay, ay, ay. Acá siempre te recibo con cariño. Y la que pregunta es, cuando tú vienes a, cuando vienes a Arequipa, ¿qué es lo que más sientes? ¿Cuál es una, cuál es tu anécdota que tienes? La anécdota que yo tengo, bueno, llegar a Arequipa fue cuando jugamos los partidos y salgo con el equipo y la hinchada que está siempre ahí al túnel, me comienza a cantar Salud Linares, Salud Linares. Y eso me olvido de la gente ahí, de la gente de Cristal. Que salgo y comienzan, Salud Linares, Salud Linares. De verdad, muy emocionado. Sí, sí, muy emocionado, en verdad. Muy emocionado. Muy emocionado. Dale, dale, vamos. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias a ustedes, cuídense mucho también. Gracias por el saludo. Bendiciones, ya nos vas a estar viendo pronto también. Saludos, éxitos. Gracias para ustedes también. Al nombre de las nuevas generaciones, de repente, que actualmente pisamos la popular, hemos crecido, viéndote a ti siempre dando esas arengas al club, o esos cánticos. Tú, cómo canalizas tú toda la energía de toda la hinchada y se la transmitas al equipo. Quería yo, pues, darte estas palabras de reconocimiento por tu trayectoria en el club. Estás siempre en el corazón de la hinchada, en la memoria de todos los hinchas y en la historia del club más grande del Perú. Feliz cumpleaños, mandamos un fuerte abrazo a todo el pueblo celeste para que tú lo pases de lo mejor y sigas adelante, ya que como tú, necesitamos mucha gente en Sporting Cristal, tanto en el club, en las áreas formativas, en las hinchadas, en todos lados necesitamos gente como tú que sepa transmitir con ese fervor esta pasión que sentimos por estos colores. Entonces, aquí Gaby tiene una pregunta también para ti, para que podamos interactuar. En este caso, recibo un fuerte abrazo, Miguel. Gracias. Oh, qué lindo, qué lindo. Yo también, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Capri, soy de las Chicas Celestes, también hay mujeres, obviamente, en el Estadio, en la Popular, siempre alentando al equipo. Mi pregunta viene la siguiente, ¿cuál es tu mayor experiencia en el extranjero con el club? Buena pregunta. ¿En el extranjero con el equipo, cuando viajamos? Sí, ¿cuál fue tu mayor experiencia de todos los viajes que han tenido? ¿Cuál es tu mayor experiencia que hayas tenido? ¿La mejor? Uf, la Copa Libertadores, la final, la final de la Copa Libertadores. Fue para mí, bueno, yo llegar al club y tener un tricampeonato y de ahí una final de Copa Libertadores que nunca me la voy a olvidar, en verdad, nunca me la voy a olvidar. Tuvimos a un pasito, pero en verdad, de estar con esa gente, esos jugadores, esos guerreros, de tenerlo al viejo Valerio, que pa' descanse, personas. Pero no, te digo, esa final, a mí fue lo mejor, lo mejor. Eso es lo que tengo el cariño. Y gracias por su palabra y gracias por el saludo también de Pleaños. Cuídense muchos y yo, como les digo, yo desde el camarín y ustedes desde su casa, todo el aliento también, ¿ah? Gracias. Bien, 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 qué bueno. Qué bueno de los, como dice, bueno, dijo el hincha anterior, y denotan, ¿no?, por la voz, que es la juventud del extremo celeste, la juventud, la nueva guardia, ¿no? Los chicos que van creciendo, viéndote, no, 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 como que eres un tío, Miguelito, no lo tomes así, a veces es tu cumpleaños, ¿no? Por ahí no va el tema. El chinito. Estamos jóvenes, estamos jóvenes. Sí. No, es que realmente cuando salías, cuando solías salir a la cancha, cuando había público y todo, la foto de rigor siempre estabas ahí, ¿no? Al lado del loco delgado, al lado de gente importante, o bien al lado izquierdo, siempre te ubicabas a la izquierda, creo, más o menos. Y entonces la gente vive, vive, vive viendo eso, o sea, va creciendo, viendo esas fotos, esas panorámicas, esas postales, viajas a la provincia, te ven llegar y se crea, pues, en el inconsciente colectivo, el hincha, ¿no? Que Miguelito, no, es que realmente no, parece, o sea, eres parte del comando técnico, realmente, ¿no? Ese equipo de los 90, verdad, mi respeto. 94, 95, 96, el tricampeonato, para mí, me quedó grabado, me quedó grabado el tricampeonato, hermano. Llegar, llegar el año 93 y hacer un tricampeonato, 94, 95, 96, y llegar a una final de Copa Libertadores, verdad que lo tengo grabado ahí. Nunca eso se me va a olvidar. Una vez más, dando la vuelta frente a las gallinas. Esos son nuestros hijos, pues. Tú que has viajado tanto con el equipo, en el extranjero, ¿cuál ha sido el campo más difícil en tiempos de conflicto, cuando teníamos con Chile, con Ecuador? ¿Dónde era más difícil jugar? ¿Dónde era la parte del equipo, la bandera del equipo peruano que llegaba? ¿Dónde eran más hostiles? Mira, en Chile no ha habido tanto, o sea, yo creo que más eso pasaba por selección, no por equipo, o sea, por selección, sí, pero por equipo no había tanto eso. Pero sí, o sea, estallos llenos, hasta que gritaban al máximo, pues, ¿no? Como tenía que ser, y siempre la barrita de cristal también, no creas, ¿ah? También se escuchaba, se hacía sentir, ¿ah? Eso también me voy a preguntar. Tú has sido parte de la generación que ha visto crecer a la barra de Sporting Cristal. Tú nos has acompañado prácticamente desde el camerino, desde el borde de la cancha, y nosotros en la tribuna, cuando éramos poquísimos, íbamos incrementando más hinchas a la popular, porque en realidad éramos prácticamente sueltos, estábamos en el estadio, pero estábamos dispersos hasta que nos juntamos, fuimos creciendo, llegaron más triunfos, un jugador que fue esencial, que fue una, que ayudó a empatarnos el equipo, y lo que sucedía en el borde, que era la Pepa Valdezari, que siempre transmitía, siempre trataba de contagiarnos y nosotros a ellos, y siempre nos guapiaba y nosotros a ellos. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo viste tú desde la cancha lo que pasaba en el cemento? No, sí, era la barra ahí, siempre el apoyo, y tú que hablas de la Pepa, yo lo llegué a tener a la Pepa también cuando llegué en 93, y para que fue la una de las personas que me recibió, y en verdad que hasta ahorita yo tengo el cariño de él, y siempre unos consejos que me dio, y bueno, pero la Pepa, en verdad, quieras o no, siempre era el que metía también el punche ahí, ¿no? Y la barra que ha ido creciendo, fue creciendo poco a poco, y en verdad, y de ahí ver ya la barra ya numerada, bastantes, y en verdad que es una felicidad, hermano, en verdad, que esta barra ha ido creciendo poco a poco, y ahora somos, somos la fuerza ganadora. Somos la fuerza ganadora. Exacto. Exacto. Es algo que siempre tratamos de transmitir, gente como Chapita, que es una persona ya en este momento más reflexiva, pero en este momento era... El bravo. Totalmente, la verdad, era un bravo de bravo. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, pero... Los años te pasan la factura, pues ya, las pausas ya... Hay fotos de Chapita, Simpolo, en el campo, celebrando. Imagínate, tirarse de la tribuna del Estadio Nacional a la cancha. Sí, quien lo ha hecho, quien lo ha hecho, sí, muchas anécdotas. Imagínate cuántos partidos te harán metido, Chapita, cuántos te harán trepado, también te harán tirado, ¿te acuerdas? Ah, sí, teníamos en la prefectura de España, también yo detenido. ¿Cuántos partidos te harán metido, Chapita? ¿Champita, usted caía y no sentía nada? ¿Se paraban los máximos al toque o más? No había golpes, no había golpes. Sigue para adelante nomás. Ni los garazos de los policías, ni los garazos de los policías estaba... Ya la policía me conocía, ahí está, me decía, piste, joder. Ahí está, ahí está. Y después, si yo mismo me dejaba pasar el trago al Estadio, fíjate. Ah, Cachapita, suelo, pasa de la puta. No me decía nada. Ay, dejo un poquito. Sí, pasa nomás, me decía. Yo le decía, pues, oye, hermano, van a ser mis hijos, que es una llamadita. Años atrás, ¿no? Ya saben. Y me dijo, ¿y qué fue? Y me tocaban la barriga, y había un botellón de ron ahí. Machito, ¿no? Sí, Machito, le digo. Vaya, vaya a ver su partido. Y me dejaba estar en la botella de vidrio, no pasaba nada. Es que no había el salvajismo que hay de tirana, y era como... Y me dejaba entrar y salir. Ya, pues, normal, pero no se conducía correctamente. Ya, normal. Yo mandaba a otro y decía, no, que venga Chapita, él no va a salir. Y me dejaban salir, ¿no? Normal. Como aneota, de verdad que sí. Cosas que... El rutinero de la... Sí, sí. El rehidratante del extremo. Ah, man. Él es el que lleva el gator. Hombre. Hace bolsita. Una vez, pues, Pepa se fue al norte. Ya había pasado con la época de Amaral. Te cuento. Y la Pepa llega al bombo. Estamos en el norte y la tribuna estaba del 80% bien. Y en el medio empieza a tocar el bombo, a cantar. Y él llega con su bolito belgrano. Por su hijo menor. Y me dice, ¿qué estás tomando, Chapi? Graciosa. Y me mira, pues, ¿no? Y en bolsita me dice, sí, pues, no dejan entrar para... Invítame. Toma, pues, le digo. Tomó. Que el hombre se le vino. ¿Qué es eso, hijo de puta, me dijo? Es pesado, hombre. Ah, se le dice Emilio Botreño. Emilio Botreño. Y se mataba. Y siempre se acuerda cuando comenzó. Siempre se acuerda esa nota. Y me dice, pucha. Y ya, pues, le digo. Pero siempre al final, con sus dos despedidas, ya sea en el club y en el bar estadio. Le digo, ¿y cómo te acuerdas? Terminamos de copa en copa. Y él me dice, sí, en copa. Pero libertadores, me dice. Yo también me acuerdo, me acuerdo, Chapita, que estaba Alayo. Alayo era el utilero. Cuando yo llegué... Claro. Yo le ponía a Maquera. Sí. A Maquerita yo he trabajado con Maquera. Trabajaba en el sentido porque yo estaba en menores. Y Maquera me daba mis útiles. Armando Maquera. Claro. Yo lo conocí. Yo lo conocí a Maquera también. Pero ya Maquera lo conocí ya trabajando en oficina. Porque él trabajaba ya en oficina. Ya en un utilería. Yo llevo y estaba Alayo todavía. Alayo, claro. Claro. Alayo fue el que también trabajé con él un par de meses. Pero la Pepa lo tenía en seco. Lo tenía. Yo me acuerdo que una vez este... Una vez este... Carón Miranda lo agarró a Alayo. Y lo colgó en uno de... De los jugadores ponían toda su ropa. Lo agarró, ¿no? Lo puso ahí. Y vos con sus patitas ahí quería bajar. No podía. Todo así, ¿no? Ah, su madre. ¿Qué no hay? Es el camarín. Es el camarín. Ah, su madre. Decime. Uf, hay tantas cosas ahí. ¿Ah? Que los camerines. Real. Después hay una... Hay una... Hay una... Hay una anécdota. Y bueno, para descanse... Valerio. Habíamos jugado un... Domingo y da lunes libre. Y regresan el martes. Y entonces los que habían jugado terminan rápido, pues, ¿no? Y el viejo se va... Sale temprano. Y había dejado la cadena... Este... Pedro Garay, pero es su cadena. Y el viejo se agarró, se bañó. Y hace la broma y se lleva la cadena. Puta, hermano. Cuando viene Pedro, papá, pum, se baña todo. Oye, mi cadena, mi cadena. ¿Qué? No. Sí, que mi cadena. Puta, la cadena. El pobre chico que limpiaba. No, que la cadena. No, pero si no ha entrado nadie. Que acá entra tal, tal. No, que la cadena. ¿Qué había pasado? Que el viejo se había llevado la cadena. Por joder. Don Pepe baja. Don Pepe baja. Y le dice al muchacho, no, señor. No, pero si nadie se ha entrado, yo soy el que limpio, ¿no? Pero, ¿cómo se va? No, no se puede perder la cadena. El muchacho casi lo bota, ¿no? Y el viejo llama, pues, no, que yo había agarrado la cadena, que la broma, que esto que lo tuvo que traer la cadena el día siguiente, que yo, pobre chico, casi lo bota, ¿no? Pobre señor. El viejo era, el viejo, el viejo, el viejo, estabas en el avión, estabas durmiendo, íbamos a un viaje y estabas durmiendo. Y como él no dormía, ¿sabes lo que hacía, don? Agarraba y con un palito, un soco, pasaba y plum, te metía al oído. No, por joder. Pero anda a hacerle cuando él dormía. Puta, el king, nadie se acercaba, don. Nadie podía cerrarse. Puta, y el viernes hay ley seca. Sí. Hay que abastecer. Un lomo, un lomo. No pasa nada. Chapita, si tú fueras presidente, pones el teniente o no? Normal. Cocho libre, la gente. Está el cancelato, yo, Chapita. Ya, qué. Ay, ay, ay. Yo también hubo esa voz. Yo también tengo. No le inquieten, por favor, no le inquieten. Primero que hace huevo a harina, ¿sabes qué? No le doy ropa. ¿Ah? No, antes había esa vaina. Ahora ya no había. Ah, ya. Sabía. Sí, había huevo. Huevos, harina. Y ahora ya no, ya no, ya no, ya no. No están haciendo eso. Ahora, ay, tortita y todo. No, aparte que, ¿sabes cómo terminaba la ropa también? Yo no sufría tanto de la que sufría la señora de la bandetería. Imagínate. Pobre señora. Antes sí había los huevos y harina y todo. Nosotros vamos a trabajar hasta el día domingo, Chapita. Parejo. Chameamos domingo porque, como jugamos el martes, vamos a concentrar el lunes. Entonces, y de ahí domar, ya viene el sorteo de Copa. El 9, el 9. Sí. Sí, pues. Viene el 9 y hasta ahorita no parece que no vamos a parar, vamos a seguir. O sea, hasta... Después de Muni viene Alianza, creo. La U, la U. Muni, la U, Copa Libertadores y la Alianza. Sí. A ver. Está apretado. Está bien apretado. Dice que en la Alianza no van a jugar con 15 jugadores. ¿Ah, sí? 10 extranjeros. Y ya ganaron en mesa, ya. ¿También no juega? Ya ganaron en mesa. ¡Pasca de palos sobre eso! No sé, hermano. Bueno. Vamos a poner un reemplazo. Antes de ir a jugar. No. Bueno. Tenemos un saludo de Angélica Pasache Carvajal. ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! Gracias. ¡Feliz marquina! ¡Feliz cumpleaños, Miguelito Linares! Jesús Rojas, también. Elicha, que trabaja y vive por Cristal. ¡Salud, Linares! Juan Asunción. Uy, ahí hay. Chapita, no podía estar chela. Eso, que es más respeto. Bueno, Chapita, no sé por qué te ha ganado esa fama. Yo te conozco. Todavía estás temo, casi. No, déjala ahí. Vale, cuando no hablan de mí, me preocupo. Déjalo, sí, nada más. Eso me dijo tu madre. Cuando no hablan de ti, preocúpate. Mientras sale, normal. La gente está contigo. Oye, Chapita. Chapita, ya te veo a ti. Me da según. ¿Por qué, no? Seguro que has comido pescado. No, sí, ahí tengo varias cosas. No, sí, ahí. Ya me vas a motivar. Ahí te motivó, Chapita. Ahí te motivó, también. Ajá. Bueno, vamos a seguir con la línea. Acá ahí también se. Ay, ay, ay. Ajá, claro, hermano. Claro, pecho. Sí, sí, tengo acá mi vasito, no hay duda. Sí, de colección, pues, hermano. Está bien, como tiene que ser. Siempre preparado, siempre preparado. Me compré Chapita. Y nunca falta hielo. Así es, hermano. Bueno, de la nueva... Bueno, casi la nueva... De la nueva camada. Aguíncula. Yotu. Aquino. Delgado, el mismo Delgado. Bueno, ahorita ya no está con el equipo, pero siempre se le recuerda con cariño. Un gran hincha celeste. ¿Cómo era la convivencia con ellos? Aguíncula, creo que era el más jodido. ¿O qué? No. De esta manera. Se juntaba a Aguíncula con Yotu. Ah, su madre. Era un bravo dolorosa. Ah, bravo de bravo. Aquí no podían. Viste ese saludo que le mandó a David Costa. A su... Adelante, Mili. Hola, Miguelito. Qué gusto y qué dichosa de estar aquí. Soy de Arequipa. Bueno, siempre recibiendo al Sporting desde el aeropuerto. Y bueno, quiero aprovechar estos minutos que me dan para desearte un feliz cumpleaños por adelantado. Como dijo Yacet, tal vez mañana no leas mi comentario, pero desde aquí, desde la Ciudad Blanca, te mando un abrazo muy fuerte, lleno de mucha salud, muchas vibras para ti, muchos éxitos. Y bueno, pues, seguir diciéndote que para mí también eres un ídolo. Eres nuestro reflejo en la cancha. Tú eres nuestro representante de todo el extremo, creo yo. Aquel, nuestro líder, ¿no? Que creo que cualquier otro club peruano quisiera tener. Dichoso el Sporting Cristal de tener a un jefe de utilería como tú. Gracias por tanto cariño en mi Sporting Cristal. Gracias por todo lo que nos transmites en cada partido, porque no solamente es a los jugadores, sino también a los hinchas, ¿no? Entonces, desde tu aliento, el contagio es tremendo, ¿no? Entonces, el día que se hizo la noche en familia, el solamente escucharte ya me motivó tanto y cantar en mi casa. No me importa que me digan si estoy loca o no, pero transmites mucho, transmites mucho de verdad, ¿no? Entonces, si tú vieras, si tú me vieras aquí, estoy loca por verte, por escucharte cantar, alentar, alentar al equipo como todos nosotros lo alentamos. Muchas gracias y que sean muchos años más, Miguelito. Gracias, Mili, te agradezco, en verdad, por tus lindas palabras. Y bueno, lo que siempre voy a hacer es el cántico en los camarines, lo que siempre les voy a pedir a ustedes, a los hinchas todos, desde yo del camarín y ustedes de su casa, ¿no? O de la tribuna, cuando se pueda ir. Pero, con lindas palabras, ya nos vamos a ver por Arequipa. Gracias a la gente de Arequipa, a los hinchas de Arequipa. Muchas gracias. Miguelito, ¿cuántos goles han metido? Que la gente ya es un jugador más, creo que... Como dijo Yuliño en una entrevista, si Miguelito hubiera sido jugador, imagínate. Acá yo la tengo... Está guardadita, está guardadita. Está guardadita. Ahí recuerdo. Siempre, claro. Ahí está de recuerdo. Siempre, maestro. No, está bien. Seguimos con los saludos. Lenin Martina, Omar Sergio. Omar Sergio, Miki Linares, el número uno del Sporting Cristal. Otra distribuora cervecera, Pachacuita. ¿Ese de dónde es? ¿De dónde es? ¿Qué provincia? ¿Qué provincia? Esta es, dice que es de Miraflores, no sé, raramente. Yo vivo de Miraflores. Acá, en España, así que tú no vas. Ay, ay, ay. Qué bravo. Qué bravo. No, Chapita, Chapita, esté tranquilo. No, toma. No, no. No, está comiendo ceviche. Cuéntanos, ¿cuál es el dirigente que más apoyo le ha dado al equipo? Y que le ha dado, que tú sientes que ha estado más identificado con la tribuna, con la hinchada. O sea, que es algo que tú lo puedes sentir más que nosotros, ¿no? Porque eres un dirigente, no quieres aparecer mucho con los jugadores, con los, disculpa, con los hinchas. Casualmente por esto, a veces, pleitos que pueden haber y todo eso, ¿no? Entonces, quiero apoyarlos, pero, pues, se mantiene un poquito al margen, ¿no? Uy, dirigentes, bueno, yo creo que uno de los dirigentes también que me acuerdo más fue Jaime también, Jaime Noriega, que ha estado siempre con la hinchada y con todos. Y, bueno, este, han habido otros más, pero me inclino más por Jaime Noriega. Siempre la persona que ha estado con la hinchada y todo apoyando ahí, ¿no? Por la familia, la familia Ventín, ¿verdad? Siempre se les recuerda con cariño y sobre todo por esa celebración contigo ahí en... ¿Sabes cómo dice el abrazo, maestro? No, no, el cariño a la familia Ventín, ¿verdad? Tengo muchos recuerdos de la señora y a Jaime también. Me permitieron, cuando llegué, trabajar también con ellos y estoy muy agradecido, en verdad, de haberla conocido a la señora y a Jaime, ¿verdad? Gracias, persona. Y a todos los presidentes que han, bueno, que han pasado también, ¿no? Ya son casi 28 años que estoy en la institución. Imagínate. Tantos jugadores, jugadores, dirigentes, a todos los que han pasado, entrenadores. Tremendo, tremenda historia para que cuentes. ¿Cuándo escribes un libro de tus anécdotas, Miguelito? ¿Cuándo escribes un libro de tus anécdotas? No, me va a quedar chico, imagínate. Está en miedo. Vamos llegando al final de la transmisión, Miguelito. No quiero dejar de, nuevamente, felicitarte. Yo creo que este reconocimiento es a la persona que eres, al trabajo que empeñas, lo importante, lo valioso y trascendental que es para el equipo, tu labor, el empuje que le das al equipo y eres la voz de nosotros en Camerino y en la cancha. Te agradecemos mucho por todo eso que le das, tu familia y la familia Celeste. Te estamos agradecidos. Y Chapita ya está, pero igual, gracias por todo. Unas palabras, Chapita, para mi... Para mi amigo, hermano, Celeste, Miguel. Un gran homólogo mástico el día de mañana en unión de tu familia, laborando. Es un día más, un complemento más de tus labores, de tu trabajo, de tu vida. Y sé que lo vas a pasar bien. Realmente, esperemos salir de esta pandemia que a todos nos tiene, pues, de este modo, viviendo. Es un golpe fuerte para todos a nivel mundial. Cómo extraer el cemento, cómo extraer la vida normal. Ya nos cambió todas las costumbres. Todo, todo, todo ha cambiado. No hay... Todo es distinto. Todo. Todo. Realmente, pero, bueno, seguimos con vida. Y cuidarnos mucho, como tú mismo lo dices y lo decimos, hay que cuidarnos. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Hay que cuidarnos nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, hijos y así. Nada más cuidarnos. Y siempre, como dice la Pepa, con la piel bien puesta. Fuerza cristal. Feliz cumpleaños, Miguelito. Gracias en mi corazón. Cuídate mucho, por favor. Miguelito, tus palabras finales y... Bueno, Percy, muchas, muchas gracias a ti por tus palabras. También a Chapita, bueno, Arturo y a Henry también, ¿no? Que se ha podido hacer este conversatorio, ¿no? Muy agradecido y a los hinchas decirles, bueno, que yo en el camarín voy a hacer la voz siempre. Alentar desde ahí para que los jugadores salgan a todos los partidos como tienen que salir. Y ustedes desde ahí, desde su casa o desde la tribuna. Muy agradecido a todos y a cuidarse, a cuidarse mucho y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Fuerza cristal. Y somos la fuerza ganadora. No, a la vida.